¿Qué es la capacidad de respuesta? Esquemas de vacunación y también clínica general hasta odontología, digamos, pasando por capítulos complejos como tiene que ver la oftalmología también, en el cual se le hacen mediciones de la agudeza visual y en caso de que necesiten anteojos se los entregan también en el acto. El tren es el tren de desarrollo social y sanitario, es un sueño que teníamos hace mucho tiempo de poder tener un tren de trocha ancha, pero nuestro sueño era poder llegar al norte, que es donde están los compatriotas con más necesidades, poblaciones más vulnerables y lo pudimos hacer a través del tren Eva Perón. Este tren sanitario que está viniendo desde la Nación, que llegó desde la provincia de Salta hacia Tucumán, donde el primer departamento que toca es el departamento Tranca, el municipio de la ciudad de Tranca, donde se están haciendo diferentes prestaciones en materia de salud. No hay duda que esto es un complemento, esto es una ayuda a la política sanitaria que tenemos en la provincia, producto de ello que vemos que hay una estimación que se van a atender, si Dios quiere, en estas dos semanas a más de 1.300 personas, con lo cual estamos llevando también soluciones en materia de salud. Repito, un complemento a lo que se viene haciendo desde el punto de vista provincial. Contamos con la farmacia para darle a los pacientes que son atendidos a bordo del tren todos los medicamentos que necesitan. Todas las personas tengan o no obra social, el tren está acá para garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin excepción. Sin excepción, sin banderías políticas, no hacemos ningún tipo de diferencia ni de discriminación, porque justamente es un programa del gobierno nacional destinado a la inclusión. La gran capacidad de respuesta, 300, 400, 500 personas por día están siendo asistidas y trabajando en forma conjunta con las estructuras sanitarias estables del municipio y de las localidades de todo Tranca. Gracias.